Eres uno de los elegidos Esta noche en el puerto demuestra que estás a la altura Eres uno de los elegidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salvo ganas, ganas de hacer el memo En mi cancha nunca ganas Me temo lo peor El micro sigue en on Me enfrento a mi gran temor Que seguir siendo el campeón de campeones Olé mis cojones Nunca tuve ayuda Pero sin embargo di muchas lecciones ¡Suscríbete al canal! No sé qué coño es lo que esperáis Va, es lo que haya Música y ritmo desde el alma Entraré en tu juego y me sobran los ovarios Odia a los raperos que se creen lo más Solo por ser de barrio Mira el nivel, sobra sarcasmo e ironía Soy una tía con chulería, no una barbiquet Ven, esto se reapete y claro Soy una más de los miles de España que están en paro Amor Música por amor al arte Considérate mi presa Porque no pararé hasta cazarte Tú eres igual que el resto Típico tío que al mear no apunta Y se sale del tiesto ¿Cuántos cuentos canto? Cuento cosas que todos sabéis Canto, cuento, cuento Si cuantos no me entendéis Cuento, cuento, cuento Canto de una sola vez Levanto el dedo corazón Y grito a todos No os jodéis Sigo luchando pese a todo Y aunque solo sigo en pie Tú no eres quien para juzgarme Si no sabes lo que siento Siempre me fui fiel Parece fácil desde fuera Aunque no todo es tan bonito Como lo pinta un cualquiera Perdono, pero nunca olvido Vosotros no sabéis todo lo que he sufrido Y juro que me vengaré Por eso sigo Por unos pocos amigos Por mis fans y tantos enemigos A los que tengo que ver caer La rabia acumulada de mi serpide Vendetta He sudado rap por cada poro Hasta mojar mi camiseta ¿Sabes por qué escribo? ¿Quieres saber la razón? Yo solo me siento vivo Cuando habla mi corazón RAP hasta que me muera Y yo no creo que nadie pueda hacer Que deje lo que jamás pude aprender En la escuela Me dejo el alma para calmar el mal Que reside en mí Guardo el temor y el rencor De los que quieren verme morir Pero seguiré luchando Hasta que el cuerpo ya no aguante En si riete de mí Pero aún así es posible que me levante No quiero tu empatía Y si estuvieras en mi puesto Sabías que nadie hubiera aguantado todo esto ¡No! ¡Y stocko estás en mi puesto! A la escuela He dejado que lo miro ¡No te quedas wyn las... ¡No te quedasając! Gracias por ver el video.